¡Ay, Dr. Baita, Dr. Baita! Déjeme fumarme un porrito de marihuana, por favor. Bueno, yo le voy a contar algo. Mío, esto sí huele a feo, ¿no? Nunca se me ocurriría meterle una chupada a este bareto, que llaman. Eso le dicen bareto, ¿no? Lo cierto es que cuando uno lo prende así, eso da un olor rico a la casa, ¿no? Señores, uno de cada cinco jóvenes menores de 18 años están fumando marihuana. Pero lo que es peor, uno de cada dos adultos se están pegando también su marihuanazo. O sea, y están diciendo a sus hijos que esto es normal, ¿no? Cuando sus hijos llegan a la casa y ve que huele a esto, las cosas no van bien. Este video no es para ti, adulto, porque ya está vuelto mierda. Pero para nuestros jóvenes que decidieron, ojo con esto, coger unas flores de una planta, echárselas en una bolsita y luego comenzar a hacer esto, para luego fumarse esto, quiero decirles el daño que le están haciendo a su cerebro. Primero, señores, la marihuana tiene un compuesto que se llaman compuestos canabinoides, de los cuales el más importante se llama tetrahidrocanabinol o THC. Pero independiente de que sea THC o los otros canabinoides, que pueden ser el CBD, que es el canabidiol, o el CBN, que es el canabiniol, todos son unas drogas psicoactivas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Pasan rápidamente al cerebro y cuando llegan al cerebro, activan un neurotransmisor que se llama el neurotransmisor GABA. Y ese neurotransmisor es inhibitorio, por eso las personas que deciden meterse a esto, van a estar lentas, ellos no se van a dar cuenta, lentos de pensamiento, un poquito bruticos, lentos en su actuar, caminan lento, hablan lento, así como estoy yo hoy, solo oler el humo este. Y ojo, eso va a crear grandes problemas cerebrales. Y si eres menor de 20 años y no has desarrollado tu cerebro, pues vas a desarrollarte un poquito brutico. Quiero que lo sepas de una vez. Segundo, obviamente esto crea un humo y se ha demostrado que fumarse un porrito cada dos o cada tres días o una vez a la semana es tan malo como fumar una cajetilla de cigarrillo al día. Señores, la incidencia de cáncer de pulmón por fumar cannabis o marihuana una vez al día es lo mismo que fumar una cajetilla de cigarrillo al día. Segundo, ay doctor, pero es que han dicho que eso es lindo. ¿Para quién es lindo? Para el que se va a morir. O sea, ¿a quién le estamos dando hoy este marihuana, cannabis? ¿A quién? Al que tiene cáncer, ya se va a morir de cáncer. Entonces, listo, fúmese uno porque le va a quitar el dolor. Al que tiene Parkinson, ¿por qué? Porque cuando uno tiene Parkinson así y lo pone lento a la marihuana, pues ya el Parkinson lo pone como así. Al que tiene epilepsia, claro, porque también obviamente al activar el GABA, pues te pone lento y hace que disminuya un poquito la epilepsia. Al que tiene neuropatía dolorosa, también. Al que tiene náuseas por quimioterapia, si tú tienes cáncer y quimioterapia, listo. Y dice, bueno, ¿qué es más malo? El cáncer o fumarse un porrito para quitarle las náuseas y quitarle el dolor. Señor, señores, entiendan, esto hoy en día está hecho para personas terminales, con cosas terminales, neuropatías terminales, cánceres terminales, pacientes que no comen. Pero esto es un condicionante de daño cerebral. Las personas que deciden fumarse esto deben saber que la amígdala cerebral va a disminuir el tamaño, que el hipocampo va a disminuir el tamaño, que van a perder su memoria, que se van a volver búticos desde jóvenes. Quiero, quiero que dejen ya de fumar marihuana, jóvenes, los adultos que se vuelvan mierda si quieran. Pero los jóvenes no, nuestros jóvenes, ustedes que me están viendo aquí, deben saber que tienen un futuro por delante que no pueden dejar por detrás. ¿Listo? Señores, jóvenes, esto les va a quitar la función cerebral, los va a volver lentes. ¿Y saben qué es lo peor? Les va a bajar el pito también, los va a volver impotentes. Si no les preocupa la función cerebral, por lo menos el de abajo, el cerebro de abajo que sí funcione. Dejen esta mierda, que los está enfermando y los está volviendo mierda y los está matando. Dígame qué piensas de esto, soy tu doctor Baiter, los quiero mucho.